Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. El instinto cruzado.